A ver, lo dejamos bajar al piloto del Toyota Gazoo Racing. Buen resultado, Matías, hasta acá. Bien, bien, después de un día difícil, sobre todo el segundo entrenamiento, era difícil pensar en estar en el grupo de los rápidos entre los tres. Así que contento, veremos si alcanza para una primera fila o nos pasa alguno. Había aparecido una falla en ese segundo entrenamiento que dejaba dudas, Mati. Sí, una falla, nos complicó. Por eso te digo, salimos con mucha incertidumbre a la clasificación y bueno, el tercer lugar es muy bueno. Primera vuelta fue buena mía, excepto la curva 4, que pasé de una tendencia a la otra, estábamos un poco de cola hoy y quedé un poquito de trompa, no la pude prever. Quedé un poco mal en el radio para la siguiente curva, pero estoy contento. ¿Qué te gustó del auto particularmente? ¿Y qué crees que puede suceder mañana si vas a estar ahí competitivo, arriba, bien? Bien, sí, me gustó en general, digamos, estar ahí peleando la pole, el auto tiene que estar bien, si no, no lo podés hacer. Básicamente mejoramos un poco la tracción, que era nuestro punto flaco hoy y para mañana hay que apuntar a tener buena tracción con el ritmo de la carrera. Gracias, felicitaciones. Gracias.